Asensio la cambia toda, poniéndola sobre el avance de Danilo en la derecha. Danilo recorta, deja para James, está solo Lucas en la derecha, va a centrar Lucas, la pone la frontal. Isco dentro del área, qué buena la de Isco, sigue Isco, Isco... Golazo, uno de los goles del año. Gol, golazo, golazo, y la ubicoco del interior hacia la escuela. Para empatar el partido, gol del Real Madrid, gol de Isco, Sporting, uno, Real Madrid, uno. Gol muy, muy, muy difícil, porque ya recibe con marca encima. Se empieza a sacar la pelota como si enhebrara una aguja dentro del área, y la manera de terminar es realmente extraordinaria. O sea, daba la sensación de que todavía no había salido de todos los problemas.